a Santiago Troncoso, Miguel de la Madrid y Pinonceli. Posteriormente arrancaremos lo que es el viaducto Díaz Ordaz. Decirles que nosotros en esta administración concluiremos aproximadamente entre el 80 y el 85% de las obras. Esto implica los seis puentes, cuatro puentes que están en el poliente de la ciudad, un puente que está ubicado en el Parque Industrial Gema Fernández y el otro puente que está en la avenida Miguel de la Madrid. Entonces, bueno, bajo esta perspectiva nosotros seguimos trabajando en los diferentes tramos de la ciudad, en diferentes fases y bueno, ya arrancó el proyecto de movilidad urbana y esperemos nosotros concluir o avanzar en la obra lo más que se pueda. ¿No hubo ninguna incidencia? No, ningún incidente porque hay que recordar que en estas calles que yo les comento ya hay un cuerpo de la vialdad construida de tal suerte de que no se causa ninguna molestia a las personas que circulan por ahí.